Hola, hola, peques, 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 hoy día les traigo un maquillaje super, super, super pinky, yo estoy vestida para la ocasión, vamos a estar pinkies desde los labios hasta las sombras así que vamos a ver como nos sale la cuestión, normalmente es un color que hace mucho tiempo no me suelo poner de cara completa me recuerdo que cuando era mucho, mucho más jova, en la adolescencia, si me ponía los labios bien, bien rositas pero ahora creo yo, no sé, que no me favorece mucho ustedes me lo van a decir en los comentarios, ok? a ver que les parece a ustedes espero que les pueda relajar este viejito va con un sonidito de lluvia de fondo de musiquita así que espero que también les ayude a relajarse vamos a empezar vamos a empezar con los labios pinky 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 desde los labios y voy a hacer una combinación de una tinta de una tinta con el gloss de Rihanna este del centro de Lima y este pues es de la marca de Rihanna Fenty Beauty esta tinta es muy bonita y dura bastante tiempo me costó muy muy económica entonces lo que hago es primero ponérmela en los labios espero que seque y luego que seco me aprieto me aprieto me pongo el gloss 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 solo un poquito porque yo creo que con el gloss lo vamos a bajar podemos bajar la intensidad así que vamos a esperar que seque el colorcito vamos a ir haciendo soniditos con el gloss 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 rosadito 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 me gusta el sonido me gusta el sonido hasta las uñas están pinkis hoy día hay que aprovechar eso no siempre tengo nada rosado en realidad nunca tengo nada rosado y nunca me pinto la boca rosada así que dije hoy día vamos a explotar las tonalidades rosadas polera rosada uñas rosadas sombras rosadas cachetes rosados vamos a esperar unos segunditos más close 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 ok bueno ya tenemos la boquita rosadita ahora vamos a ir con el mismo primer del maquillaje anterior que es el Rubenesque Perlone Wear Paint Pot de MAC ok que es un tonito como rose gold por si no lo habían visto tonito así así que hacemos unos cuantos tap y es súper cremosito súper cremosito cerramos el ojito y aplicamos el producto así igual ya está donde quieras pero yo suelo aplicarlo en todo el polvo porque es un tonito muy no es tan intenso pues ok ya está algo así si tú quieres le das otra pasadita y hacemos lo mismo algo así ahí estamos y mientras eso pasa hacemos le das eso la rosita lo vamos o también la rosita lo vamos a sacar de la Joe Breaker Joe Breaker de Jeffrey vamos a estar utilizando esta 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 sombrita como chicle color chicle 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 que me va a estar sirviendo como transición voy a dejarles por acá para no hacer ruido ver como nos va creo que es la primera vez wow tiene caída es un mal comienzo mal comienzo igual y no importa porque la podemos limpiar cerramos el ojito y vamos y vamos aplicando aplicando en circulitos 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 ok tiene caída pero si se puede trabajar si se puede trabajar más o menos vamos a ponernos esto en todo el parpado móvil con el lejito si tienes una brochita lengueta de gato perfecto sintético con el dedito supo 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 sopo Đi no nom failed Halo tu 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 ti mi si Voy a cambiar el que tengo por este Lo que no sé es si ponerlo encima Creo que me lo voy a sacar A ver, vamos a ponerlo por aquí Así es súper intenso Nunca he estado tan piqui No, 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 no No, 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 no Algo así más o menos Parece el color de las sombras Me van a ponerlo en En las sombras Qué bonito Qué bonito Tengo lo anoteo Hay que esperar que se seque Vamos a ir de frente con mi máscara preferida Que es esta de acá Ya sabemos que me voy a manchar el párpado Así que tengo Esto listo Que es un cepillito Dejo que lo que me ensucie en el párpado se seque Una vez que se seque Lo voy raspando delicadamente Y va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Ok Si tienes el mismo problema que yo De mancharte Pues es una buena solución Aparte Vamos a ponerle el Duraline Que es lo que le gusta O que no Compartamos Ok Bien Vamos a hacer Corrección Primero con esta Mejor Pero también Ir bastando Y seguimos con mi preferida Vamos a ponerle el Duraline Dejen clod que revive pestañas, máscaras de pestañas simplemente ponemos una, dos gotitas por ahí lo mismo puedes hacer con tu pomada de cejas y lo revuelves, lo revuelves, lo revuelves ok, vamos a ver como nos va, ok, ya esto tiene mucho creo zigzag para arriba Zig zag Para arriba Para arriba Para arriba Algo así Zig zag Para arriba Para arriba O sea, levanta pues no Pero no tanto como la Como la otra No tanto como la otra Ahora voy a sellar Voy a sellar con la Máscara La que es mi preferida Lo malo es que como esta casi nueva Cuando esta esta muy liquida Pues me macho peor Pero cuando ya esta mas avanzada Es perfecto Ahora voy a esperar a que seque Y voy a sacar lo que me he ensuciado También me he ensuciado la linea de agua Así que pues si Vamos a esperar que seque Ok Voy a ponerme la linea de agua Este color borgoña De la marca Sephora Vamos a ver si pinta O pigmenta No me acuerdo Me acuerdo que tengo que darlo Muchas pasadas Ok Algo así Ahora si se ve rosado Esta es la sombra que me puse Estamos improvisando A ver A ver Bueno bueno chicos Eso ha sido todo Por el maquillaje De hoy Espero que les haya gustado Como quedo Demasiado pinky Igual Pensé que No me iba a gustar Pero pues No me desagrada No se si saldria Hacia la calle Pero si Esta como bonito Así que nada Ojalá que se hayan relajado Y la hayan pasado Muy bien Los quiero mucho Y nos vemos En un próximo vivito No me voy a gustar